El duro Entiendo que tienes agallas como para sumergirte en un barril con escoria De ahora en adelante, él estará a cargo del club Lo que él diga, se hace Morgan, tú te largas Eres hombre muerto ¡Vamos, Ben! ¡Vamos! ¿Qué te pasa, gallina? ¿No quieres pelear? ¿Puedo comprarles una copa? De acuerdo Prepárate a morir Creo que es hora de marcharse, caballeros Está bien